Un saludo para todos. En este video vengo a presentarles la última información que tenemos de manera oficial por parte de la empresa de GoArbit. Así que ve suscribiéndote en este momento y dejando tu like. Sin ser más, miramos el video y también después de la reproducción de este, analizaremos los puntos claves. Vamos allá. Estimada comunidad de GoFintech, nos complace informarles sobre los avances en el proceso de reestructuración empresarial que comenzamos a finales del mes pasado. Nuestra estimación oficial para presentar el resultado final del proceso a toda la comunidad fue de 30 días laborables que se cumplirán el próximo día 4, domingo. Gracias al arduo trabajo de todo nuestro equipo técnico, hemos logrado entregar la solución prometida dentro del plazo establecido. Realizaremos una transmisión oficial en la que presentaremos todo lo que hemos preparado para la comunidad el próximo día 5 de junio a las 9 p.m. En esta presentación revelaremos nuevo modelo de negocio, nuestro plan de compensación. Uso completo de los saldos disponibles para los usuarios de las versiones 2.0 y 3.0. Estructura jurídica internacional completa. Oferta completa de productos y servicios Web 3, Web 2 y NFT. Nuevos socios estratégicos globales que se unen a la operación. Las actualizaciones que hemos aplicado al ecosistema de blockchain y la utilidad para los tokens. Esperamos una participación masiva en esta transmisión en vivo que marca el comienzo de una nueva historia. Aún más próspera y feliz. Grupo GoFintech. Y bueno, ya habríamos notado con el último video, es un comunicado oficial por parte de GoArbit. En este nos dimos cuenta que van incluso a aplazar más el tiempo de lo estipulado de la cuenta regresiva a los 30 días. Porque supuestamente esto contaba desde el último comunicado que hizo el CEO Máximo Martínez. Y lo contaron desde el último Zoom de Roger. Así que era mejor por parte de la empresa haberlo aclarado y no tenernos en esta incertidumbre de que era hoy o en estas fechas. Porque presentaría supuestamente la solución y simplemente hicieron lo que es un comunicado. Aplazando más lo que debemos ya tener de manera tangible. Lo cual dice así lo siguiente. Y se nos complace informarles sobre los avances en el proceso de reestructuración empresarial que comenzamos a finales del mes pasado. Nuestra estimación oficial para presentar el resultado final del proceso a toda la comunidad fue de 30 días laborales. Que se cumplirán el próximo día 4 de domingo. Gracias al largo trabajo de todo nuestro equipo técnico hemos logrado entregar la solución prometida dentro del plazo establecido. Realizaremos una transmisión oficial en la que presentaremos todo lo que hemos preparado para la comunidad el próximo día 5 de junio a las 9 pm. En esta presentación revelaremos nuevo modelo de negocio, nuestro plan de compensación, uso completo de los saldos disponibles para los usuarios de las versiones 2.0 y 3.0, estructura jurídica internacional completa y oferta completa de productos y servicios web 3, web 2 y NFT. Nuevos socios estratégicos globales que se unen a la operación, las actualizaciones que hemos aplicado al ecosistema de blockchain y la utilidad para los tokens. Dicen que esperan una participación masiva en esta transmisión en vivo que marca el comienzo de una nueva historia aún más próspera y feliz. Grupo GoFintech. Entonces en este momento no sé qué pensarán ustedes al ver este tipo de comunicados y este tipo de noticias por parte de manera oficial de GoArbit en su canal de SweetGo.app de Telegram. En la cual podríamos observar que viene siendo más de lo mismo, prometen una fecha y luego la alargan otros 8 días para hacer un zoom. Un zoom en el que siempre y todos y cada uno de ellos siempre nos sacan un nuevo mareo y aplazan aún más las cosas. Y realmente a día de hoy la gente ya está muy enfadada como para tener que esperar más y seguir en este mismo juego. No queremos este tipo de videos y por lo tanto que presenten y cumplan con las fechas estipuladas. Porque realmente no se cumple el 4 de junio y el 5 no debería haber un zoom, debería haber un zoom este mismo domingo que se cumple la fecha. Y no sabríamos por qué el último comunicado que fue el 22 de mayo, que fue este video corto de 30 segundos, porque anunciaban un tipo de gran evento sabiendo que el gran evento viene casi una semana después de que eso se publicó. O prácticamente dos semanas, porque en este plazo ya se cumplirían casi dos semanas. Eso lo hubieran publicado el día 22 de mayo si a día de hoy, 27 o ya sea 28, fueran a publicar algo absolutamente nuevo. Y en este momento podremos ver la misma incertidumbre que se puede presentar con su token Square Token, que está en 2.03 dólares. O sea, ¿para qué subir, inyectar capital en este token sabiendo que ni siquiera el comunicado era hoy? Lo hubieran hecho dentro de 8 días que ya prácticamente se haría el comunicado. Se haría el zoom de Roger Díaz, no sabemos quién va a presentar. Y ya podrían las personas digamos como medio ilusionarse de que el precio estuviera subiendo, pero no ahora. Eso quiere decir que solamente viene siendo más de lo mismo por parte del grupo de GoArbit, de Gunfintest Group, con este tipo de comunicados. Viene siendo el mismo mareo y viene siendo la misma situación. Y ya sabremos que esos videos están muy bien armados para despertarle la emoción a las personas y que sigan con la esperanza de que les van a pagar. Pero esa esperanza cada vez con ese nivel de incertidumbre y ansiedad que tenían por tener una información nueva, un comunicado oficial que realmente resolviera sus dudas y ver que viene siendo de los mismos que han publicado siempre. Desde las fechas del año pasado que prometían una solución, a día de hoy no vemos nada tangible. Y hoy supuestamente o mañana sería el gran día que saldríamos realmente de la duda si van a pagar o no, que ya presentarían el nuevo sistema. Pero no sé por qué lo alargan tanto y por qué hacen ilusionar a las personas con la subida del token sabiendo que después lo van a desplomar ellos mismos. Y quizás después de este comunicado vengan otros videos diciendo en alguna de sus miniaturas que sigue en pie GoArbit y que van a seguir pagando y que los pagos ya se revelará a la fecha en tal hora y que día. Pero realmente hasta día de hoy seguimos teniendo la misma información. No saber absolutamente nada de qué va a pasar. Porque así sea un comunicado oficial por parte de la empresa de GoArbit y que esté en su canal de YouTube de YoSoyGo, seguimos sin un sistema completamente nuevo que no sabemos cuál va a ser la rentabilidad, cómo van a ser los pagos y si realmente van a liberar ese dinero, si no se debe depositar antes porque ellos siempre hacen las mismas jugadas. Las personas dicen una cosa, especulan cuánto va a ser el valor en su mercado y dan como la mejor emoción en sus videos para que las personas sigan creyendo, pero al final de cuentas sigue siendo más de lo mismo, teniendo los mismos datos vacíos de siempre, no saber qué va a pasar. Así que en este momento quizás te estés preguntando cuál va a ser la rentabilidad o qué habrá en el próximo Zoom, que ya va a ser dentro de ocho días, que nos van a alargar esto, pero realmente déjame en los comentarios si crees que esta empresa va a pagar o si por lo tanto dentro de ocho días lo van a seguir aplazando más, como siempre ha sido. Es que casi no hay ninguna diferencia con este sistema de GoArbit. Siempre sacan los mismos comunicados, los mismos videos y siempre tratando de despertar ese interés en las personas, pero ya no lo hay. La comunidad ya se fue. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, darle un like y comentarme abajo en la parte de los comentarios qué crees que sacará en el próximo comunicado dentro de casi ocho días. Así que esperaremos qué solución va a sacar, digamos, esta empresa y si por lo tanto podría desembolsar el dinero. O si ya confirmaríamos en este canal que fue una estafa desde el principio y estaba diseñado para colapsar. Así que hasta la próxima.